Con el espectáculo más grande del Perú, Los Cuervos Vaya, vaya, vaya Cuervo Macho Recuerdos de la Finense 2015 Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora donde puedo esperar Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones Ven amor, olvida tu dolor No se habla de siempre, cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche una canción Y tú me entregarás tu corazón Vájole, suavemente llega Vájole, vájole, vájole Háblale, pasito, vájole, bambo, vájole Mueve el caminismo, vájole, bambo, vájole Suavemente llega, vájole, bambo, vájole Háblale, pasito, vájole, bambo, vájole Ven amor, conmigo ven amada Debe ser ahora, no te mueres que dará Te daré un mundo de pasiones, sentirás una emoción Ven amor, olvida tu dolor, no se habla de siempre, cabalguemos a tu sol Te daré esta noche una canción, que tú me regalas tu corazón Suavemente llega, bambole, bambo, bambole, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole, bambole Me deja nieve con bambole, bambo, bambole Suavemente llega, bambole, bambole Habla despacito, bambole, bambole ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Colorado, guayaccio! ¡Hey! ¡Cuervos! Suave, 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 suave mi amor Cozadas, todas cuando se hagan afront Suave, 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 suave mi amor Cozadas, todas cuando se hagan afront Soy gosteño, nací en esta tierra de Trujillo Ella es muy bonita, son sus calles, suaves y serenas Como la morena, que vive en ese lugar Por otra tarde, cuando el sol ardiente lanza al mundo Un lindo arremol, solo y triste, llorando una pena La ilusión, me gusta tu amor Me llaman de Norteñito, porque me dolen así Y junto con mi morena, ahí yo de mi feliz Cuando andamos por la tarde, con mi morena a pasear Pregunta a toda la gente si es que no vamos al mar Suave, suave, suave mi calor, cruce a las olas cuando juega la proa Suave, suave, suave mi calor, cruce a las olas cuando juega la proa Cruce a las olas cuando juega la proa Para mi compañero Orlando Suave, suave, suave mi calor, cruce a las olas cuando juega la proa Cuánto camino tuve que hacer para llegar a ti y querer Que la mano del destino ha encontrado y ahora es mi mujer Cuántas veces le encontré a la mamá Llorando la vaca no se me dañe Sentía la vida cuando te encontré Realmente me doy a la que salió Ella fue con su amor y se abarció Lo que pere hacer es un hombre y una mujer Una buena mujer Ella es mi gloria La compañía y me da la gloria La que me impide el amor que yo siento La que es la dueña de mi sentimiento Ella es mi gloria La compañía y me da la gloria La que me impide el amor que yo siento La que es la dueña de mi sentimiento Para Guillermo Vázquez y Quintos ¡Vamos, Bocho! Cuánto camino tuve que hacer para llegar a ti y querer Que la mano del destino la encontré y ahora es mi mujer Cuántas veces le encontré a la mamá Llorando la vaca no se me dañe Pero hoy día la vida me cambió Cuando te encontré Diariamente me doy gracias a Dios Ella fue con su amor y se abarció Lo que pere hacer es un hombre y una mujer Una buena mujer Ella es mi gloria La compañía y me da la gloria La que me impide el amor que yo siento La que es la dueña de mi sentimiento Ella es mi gloria La que me impide el amor que yo siento Ella es la dueña de mi sentimiento Arriba se la fui ¡Mirómenos! 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 A Colombia, al pueblo, a pueblo, macho, vaya ¡A nuestro amigo Ítalo! No soporto y a tu ausencia me destroza el corazón Son tan ziehenos por recuerdos que hacen perder la razón Pasan días, pasan días y no sé nada de ti Lloro y lloro, tu pasiva, siento que voy a morir Porque se marchó, dímelo Dios mío No tengo sus ojos, que puedo de adoración Porque se marchó, dímelo Dios mío No me quites todo, era todo para ti Pues ella mi vida, calma mi dolor Me lloré tu ausencia, me lloré tu amor Pues ella mi vida, calma mi dolor Me lloré tu ausencia, me lloré tu amor ¡Fueblo macho de las caucarajos! ¡Arriba, Serafín! ¡De revuelta!